Cualquier organización del mundo debería estar segura de que sus managers saben realizar entrevistas de selección eficaces. En este vídeo de 10 minutos... Bueno, ya sabéis que a veces mis vídeos de 10 minutos duran 6, otras veces duran 12... En este vídeo de 10 minutos vamos a mostrar cómo los managers de cualquier organización deben participar en esos procesos de selección. En función de cómo reclutamos, en función de cómo seleccionamos, nuestras políticas de talento se van a ver potenciadas o se van a ver mermadas. Me atrevo a decir que incluso la probabilidad de que consigamos nuestros objetivos estratégicos. Si eres manager o quieres serlo dentro de un tiempo, es fundamental que prestes atención en los siguientes 10 minutos, porque vamos a mostrar cómo realizar entrevistas de selección eficaces. Vamos a utilizar la técnica de incidentes críticos, también llamada entrevista por competencias. Hoy en día, esta técnica marca el estado del arte en cuanto a entrevistas de reclutamiento y de selección. Presta atención que comenzamos. El primer paso en cualquier proceso de selección es estar seguro de qué es lo que estamos buscando. Evidentemente, este no es solamente un trabajo vuestro. Es muy importante que estéis coordinados con el resto de personas que colaboran en la selección. Cuando defináis el puesto, cuando defináis la vacante que queréis cubrir, a través del proceso de selección que habéis iniciado, fundamentalmente os podéis fijar en cuatro aspectos. En primer lugar están las responsabilidades. Las responsabilidades definen qué es lo que la persona que se va a incorporar a vuestra organización debe asegurar. Por ejemplo, en el caso de un responsable de calidad, entre las muchas responsabilidades que tiene, una de ellas es asegurar que mantenemos aquellas certificaciones que demuestran que conseguimos proveer a los clientes un grado de calidad excelente. En segundo paso están los requisitos del puesto. Los requisitos del puesto pueden ir desde que tiene que hablar un idioma, que tiene que vivir, por ejemplo, a una determinada distancia de nuestra organización, de nuestra sede. Puede ser también, puede ser relativo a que tiene que tener una titulación concreta. Cualquier aspecto que sin tener relación directa con sus capacidades puede limitarle a la hora de optar al puesto. Algo por lo que tendremos también que preguntar en la entrevista es por sus motivaciones. Tenemos que estar seguros de que lo que ofrece el puesto colma las motivaciones, las posibles implicaciones en la empresa que esta persona puede tener. Hay brillantes profesionales que sin embargo no son aptos para nuestro puesto, simplemente porque sus expectativas difieren de lo que nosotros podemos ofrecer. Y por último, cuatro, y muy importante porque es el concepto alrededor del cual va a girar este vídeo. Las competencias es aquel conjunto de habilidades, de actitudes, de destrezas que permiten a una persona poder trabajar en un contexto determinado y tiene que ver con la actitud frente a sus compañeros, a la empresa en general, actitudes de trabajo como pueda ser el hábito de la planificación o con el cliente y con el proveedor. La parte de habilidades de relación está estrechamente relacionado con las competencias. Evidentemente, las competencias difícilmente se pueden ver en un currículum. Cuando hablamos de competencias, hablamos de capacidad de planificación, de resistencia a la frustración, de orientación al cliente, de colaboración con el equipo, de capacidad de dirección de personas, de orientación a resultados. Todos esos aspectos que tienen una mezcla de habilidad, de destreza y un gran tanto por ciento de actitud. Bueno, vamos a mostrar ya cuál es esa técnica de incidentes críticos que cualquier manager en cualquier organización debería manejar. Bien, pongámonos en el lugar del manager que tiene que hacer una entrevista de selección y que no es un profesional de los, llamémosles, recursos humanos. ¿Cómo preparar esa entrevista? Y ahora te voy a poner unos ejemplos. Unos ejemplos de preguntas que pueden ser apropiadas, que nos llevan a algún sitio, que son eficaces, que extraemos información interesante y otras que no tanto. En esta diapositiva tenemos los siete principales tipos de preguntas que podemos hacer en una entrevista de selección. En primer lugar están las preguntas de tipo RAPORT. Fundamentalmente su objetivo es que la persona se encuentre cómoda, conseguir hacer una cálida bienvenida y que la persona se relaje. En segundo lugar están las de CONTEXTO. Fundamentalmente nos pone en antecedentes cuál ha sido la intención de la persona contestando a nuestra oferta de empleo, o bien saber cuáles son sus expectativas de primera mano antes de tener una charla con él más extensa. Es muy importante de cara a la parte motivacional, de saber si la empresa le puede dar respuesta en sus expectativas laborales. En tercer lugar está lo que denominamos preguntas de detalle, que fundamentalmente lo que tratan es de profundizar en la información que ya tenemos del candidato, como por ejemplo en ciertas partes del currículo. En cuarto lugar están las preguntas que denominamos aspiracionales, que aunque 100% no tienen por qué ser fiables las respuestas, pero sí nos da una cierta orientación de cuáles son las metas personales en nuestra empresa del candidato. A continuación están las preguntas que más nos van a importar en este vídeo, que son las preguntas de incidentes críticos o bien por competencia. Fundamentalmente lo que hacemos es rescatar alguna vivencia pasada y tratar de ver si la persona actuó conforme a las competencias clave que más nos preocupan. Por ejemplo, ¿cómo resolviste ese conflicto o ese problema con ese compañero o ese cliente? En función de lo que nos diga podremos valorar en qué medida tuvo en cuenta las competencias críticas que nosotros estamos fundamentalmente observando. Después hay otros dos tipos de preguntas que nos pueden dar información valiosa, que podemos denominar que son también eficaces. Son las de valoración, que están cercanas a lo que pudieran ser preguntas de conocimiento o de capacidad, sobre todo para conocer en qué nivel está el conocimiento técnico de la persona en cuanto a responsabilidades concretas. Y finalmente, las preguntas de contraste. Dada tu amplia experiencia, me surge el temor de que en el día a día el puesto te resultara aburrido. Lo que hacemos es confrontar con la persona interpretaciones que hemos hecho de la conversación que estamos teniendo con él. Bien, manager, asegúrate de que conoces cuáles son las competencias clave que esa persona tiene que demostrar. Las entrevistas de incidentes críticos o por competencias se basan en la idea de que una persona tendrá muchísimas más posibilidades de demostrar una competencia en el futuro si lo hizo también en el pasado. O dicho de otra manera, el mejor pronosticador del futuro es el pasado. A continuación te mostramos un par de ejemplos más. Verás algunas de esas preguntas que indicamos como no eficaces o que no nos aportan nada o que nos pueden generar más ambigüedad. Sin embargo, se suelen utilizar bastante todavía, desgraciadamente, en la selección de las empresas. En esta diapositiva podemos ver otro grupo de preguntas susceptibles de poderse utilizar en una entrevista de selección por competencias. Bien, hemos marcado en rojo y tachado aquellas preguntas que, a pesar, como decíamos antes, de que puedan ser frecuentes en algunas entrevistas de selección, no nos llevan a obtener ninguna información interesante. No consideramos que son preguntas eficaces. Por ejemplo, ¿qué haría usted si…? ¿Qué opina acerca de…? ¿O qué siente cuando…? Son preguntas en las que el candidato puede fantasear libremente, puede llevarlas preparadas incluso, y no nos aportan ninguna información de calidad. Sin embargo, en las cuestiones en negro, en todas ellas, si el candidato en el pasado demostró las competencias que estamos intentando observar, lo pondrá de manifiesto. En todas ellas nos estamos refiriendo a situaciones del pasado. Situaciones que, como decíamos antes, son posibles pronosticadores que la persona volverá a repetir aquellas conductas que nos interesan conocer. Por ejemplo, en la primera, ¿cuál era su rutina habitual en aquellos casos? Evidentemente, de existir indicadores relacionados con las competencias que estamos buscando, la persona pondrá de manifiesto que actuó conforme a esas competencias clave de nuestra organización. Podemos ver que hay preguntas más dirigidas, como por ejemplo, ¿me podría poner un ejemplo en el que usted tuvo que…? O, ante ese cambio, ¿tuvo que variar en algo su forma de actuar? Que tienen que ver más directamente con algún tipo de competencia. Y otras, mucho más abiertas, como por ejemplo, ¿cómo respondió ante aquella situación? ¿O cómo se preparó para esa responsabilidad? Cuando empiece la entrevista, trata de generar una conversación relajada. De esa manera, podrán aflorar muchísimo mejor experiencias pasadas del entrevistado. En ocasiones, las empresas ya cuentan con un diccionario de competencias. Bien, pues te tienes que familiarizar con él. En general, en cualquier diccionario de competencias encontrarás el nombre de la competencia, la definición y ciertos indicadores que nos dicen o que manifiestan que son indicios de que la persona estaría demostrando esa competencia. Por ejemplo, si tenéis una competencia que es trabajo en equipo o capacidad de colaboración con otros, quizá un indicador que puedes encontrar dentro de tu diccionario de competencias es que cuando avanza en los proyectos, mantiene informado al resto de su equipo. Nuestra experiencia nos dice que poder identificar, que poder codificar, rastrear más de tres o cuatro competencias en una entrevista de 45 minutos es muy complicado. Por ejemplo, céntrate en aquellas competencias que son clave, por lo tanto. Una tercera tarea que tiene el manager cuando dirige una entrevista por competencias es ir codificando lo que le dicen. En el momento de que algo relacionado con los indicadores de las competencias que estás midiendo te suena que está diciendo, ya sea a favor o en contra, debes anotarlo. Trata, además, de ser muy aséptico porque luego tendrás tiempo, después de la entrevista, para analizar si realmente esos son aspectos que deberías haber codificado en relación con las competencias. La entrevista de InCientics Críticos tiene otra propiedad, que es que con el tiempo vas a ser capaz de sospechar si te están mintiendo o quizá no son mentiras, pero te están fantaseando un poco la realidad. Para ello y como extra, en la presentación que podéis ver aquí, te dejamos un listado de indicios que te pueden decir si la otra persona está fantaseando o está mintiendo a lo largo de las respuestas que te va dando durante la entrevista. Como ya sabes, en nuestro canal tienes un montón de vídeos que te van a permitir formarte mejor como manager o desarrollar tus competencias personales. Aquí tienes dos ejemplos más y en cualquier caso te proponemos que te suscribas. De esa manera podremos mandarte informaciones sobre nuevos vídeos que vayamos publicando. Ya sabes dónde nos tienes. Un abrazo. Hasta luego.